ok vamos a comenzar con esta bella quinta le vamos a hacer un balayas vamos a aclararle más el cabello vamos a hacer unos highlights y le vamos a hacer unos más claros para no blichar de todo su cabello tenemos que tener en cuenta la clase de cabello que no esté muy reseca y que las puntas puedan con el cabello si ya le hicimos una división aquí y hacemos una visión de los laterales y en el frente si entonces vamos a comenzar acá podemos comenzar tenemos que tener en cuenta que el blis hay que arreglarlo con olaples ok y con un buen blis y mirando qué agua vamos a usar vamos a usar aquí el agua de 20 porque el cabello ella está muy procesada para las puntas ok las montañas como el barco las montañas estas las montañas no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si el enredo no queda bien, si el cardado no queda bien, cuando tú vayas a desenredar el cabello a la quinta te va a dar mucha liga. Gracias. Gracias.